...exige al PSOE modificar el texto final de la amnistía, ¿para qué? Para esquivar el jaque del juez Castellón. El golpe del juez Manuel García Castellón a la ley de amnistía mete presión al gobierno y sus socios de cara a su aprobación en el Congreso la próxima semana, le recuerdo, el día 30. El magistrado señala en una resolución que las graves lesiones sufridas por dos policías en los disturbios de octubre de 2019 en Barcelona, de los que se podría responsabilizar a Tsunami Democratic, tendrían encaje en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, quedarían fuera de la amnistía pactada esta semana entre el PSOE, Junts y Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, es que yo creo que las enmiendas a la larga va a ser una única. Todo lo que se le ocurra al juez García Castellón queda incluido dentro de la ley, porque la imagen que dan es penosa. O sea, van poniendo cada día un parche a nuevos supuestos que van viendo que han cometido. O sea, es un grado de degeneración absoluto. O sea, estamos llegando al Código Penal totalmente pisoteado. O sea, es una auténtica vergüenza. William. Yo completamente de acuerdo, ¿no? O sea, y al hilo de lo que estábamos comentando hace un momento, porque a veces lo secundario nos hace olvidar lo esencial. Yo creo que estamos, yo lo he conocido por otras experiencias y particularmente por la experiencia que hemos vivido. Nosotros, yo soy venezolano y lo que hemos vivido en los últimos 25 años. Los que venís del futuro. Claro, claro. Hablarnos. Mira, yo no tengo dudas, ¿no? Porque los signos son clásicos, ¿no? Estamos ante la demolición del Estado. O sea, todo lo que está ocurriendo forma parte. ¿Del Estado liberal? Sí, forma parte de una estrategia de demolición del Estado en la que se ha utilizado incluso un relato. Hay un relato que empezó a hacer sentir a la sociedad española inferior moralmente, ¿no? A una parte de la sociedad española inferior moralmente respecto de otra parte de la sociedad española, ¿no? Y con eso se fue socavando toda la esencia de principios y valores, ¿no? El caso es que Bolaños dice que no, que no va a tocar nada después del autojudicial. Vamos a escucharle en cualquier caso. Es porque si Bolaños y el gobierno socialista dice que no va a hacer algo, la noticia naturalmente es que lo van a hacer, van a rendir pleitesía a Junts y para perseguirle con la maldita hemeroteca vamos a escuchar a Bolaños. Mentir. En el Pleno se votan las enmiendas que están vivas y ahí se comprueba si alguna de esas enmiendas vivas se vota por mayoría y por tanto se incorpora. El Partido Socialista está votando las enmiendas que aprueba y que pacta el Partido Socialista. Y por tanto yo creo, y es algo que me han oído repetir en muchas ocasiones, creo que es una ley absolutamente impecable, sólida desde el punto de vista técnico, que es conforme a la Constitución y conforme al derecho de la Unión Europea. Y esto creo que, desde que se conoció el texto, es algo innegable. Oye, que lo dice de una pieza, otro que no se sonroja. Sí, es que no, no, no se puede sonrojar porque están dentro de un discurso que está pensado. Es decir, esto no es casual, no les sale solo, ¿no? Es decir, estamos en esa, lo que se ha dicho aquí, la demolición del Estado, del Estado Nacional. El concepto de Estado Nacional. Muchos de ellos no saben, estos conceptos no los tienen claro. El propio presidente no sabía que el concepto de nación para lo que es el Estado Nacional no lo tenía claro. ¿Qué puedes esperar de alguien que tiene un negro que le haga su tesis, que ni siquiera la repasa, que le escriben los libros? Pero detrás sí hay, pero lo que quiero denunciar, que me parece que nos invita un poco a la reflexión, que detrás sí que hay un proyecto de gente que sí lo sabe, ¿no? Es decir, fíjese que, y yo llamo la atención para que se reflexione sobre esto, el Estado Nacional se caracteriza por una cosa. Es, se lo inventaron los franceses, un Estado, un pueblo, una nación. Una trilogía, la que la nación era la depositaria de la soberanía, buscaban un pueblo, el pueblo francés, y un Estado que daba cobertura jurídica a esa trilogía, digamos, ¿no? Bien, actualmente los políticos o esas oligarquías políticas nuevas y sobre todo los que vienen de Puebla y de todos estos, sí que tienen un proyecto de demolición de los Estados Nacionales Liberales. Y ahora en España, fíjese que es una barbaridad, por donde lo mire, que se habla de los pueblos de España. Cuando el Estado Nacional solo contempla jurídicamente un pueblo, igual que contempla una soberanía o una nación y, por tanto, también una soberanía indivisible. Sin embargo, no se habla de los pueblos de España y lo van colando poco a poco. Incluso, como mayor aberración, nación de naciones, y ya lo van diciendo todos. Es que España, como que lo enredó, y lo dijo ya en tiempo Felipe González y la ministra que era del ejército que murió, Carmen Chacón. Carmen Chacón. Tengo unas declaraciones, porque yo he escrito sobre estas cosas, en las que decían que España, nación de naciones, enriquece. ¿Cómo que enriquece? Nación de naciones es una contradicción in terminis. Es decir, eso conceptualmente, y perdón, que ellos sí que están utilizando el neolenguaje para ir permitiendo y cambiando los mecanismos de pensamiento, lo están utilizando para pervertirlos y cambiarlos.